El Arcángel Chamuel es conocido como el Arcángel del Amor. Su nombre significa el que ve a Dios, el que busca a Dios. Su labor es fomentar en los seres humanos la gratitud hacia Dios y el amor incondicional y desinteresado. Como el Arcángel del Amor, puedes pedir su ayuda y presencia si deseas integrar a tu vida sus virtudes, dones y servicios. El amor, la compasión, la misericordia, la creatividad y el perdón son todas virtudes relacionadas a este Arcángel. Representa también el amor propio, pues es desde el ser de donde se invoca la ayuda del Arcángel Chamuel. Se le relaciona también con el color rosado. El día de este Arcángel es el martes, que se considera el momento ideal para invocarlo o pedir su ayuda. Si las fuerzas que matan el amor se manifiestan en tu vida, como la crueldad, el odio, la adicción, la depresión, los comportamientos compulsivos, la comunicación inadecuada o el desprecio al propio ser, puedes pedir la ayuda de este Arcángel y sus ángeles del amor. El Arcángel Chamuel te puede ayudar en tus relaciones personales, hacer nuevos amigos, reparar relaciones dañadas, llevarte bien con los demás y encontrar la armonía en tus relaciones amorosas. Son parte de las bendiciones sanadoras que el Arcángel Chamuel puede traer a tu vida. Para invocarlo y conectarlo, puedes orar de esta manera. Querido Arcángel Chamuel, te amo y te bendigo y te ruego que me ayudes a sostenerme sellado en un pilar de llama rosa de amor y adoración a Dios. Amado Creador de todo lo que es, pido la amorosa energía del Arcángel Chamuel para mi mayor y más alto beneficio y dentro de tu voluntad. Arcángel Chamuel, te amo tu dulce presencia y me contento en ti. Te pido que desarrolles en mí la fuerza infinita de mi corazón para amar y para permitir el amor y la armonía en mi vida. Aumenta la alegría, la buena comunicación y el amor en todas mis relaciones, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Acógeme en tus alas divinas y ayúdame a abrirme al amor y a resolver estas situaciones de conflicto que puedan presentarse en mi vida. Que mis pensaciertos, mis acciones y mis palabras reflejen la generosidad del corazón, la compasión y el respeto por los demás y por mí mismo. Sean todos mis sueños, mis proyectos, mis relaciones y mi existir encendidos desde la llama sagrada del amor. Que mi luz y mi amor viajen y se expandan por donde quiera que yo vaya. Amén. Te doy gracias por escuchar mis peticiones. Amén.